Ciencia, Cuestión, Arquitectura, Novela, Computación, Arte, Matemática. Todos los caminos de la creación conducen al libro. 19ª Feria de Libro Científico y Técnico, del 13 al 22 de octubre. Ex Convento de San Lorenzo Allende 38, Centro Histórico. Instituto Politécnico Nacional, Secretaría de Educación Pública. Instituto Politécnico Nacional, Secretaría de Educación Pública.